Se encuentra internado en una sala común del hospital regional y estamos esperando obviamente la evolución para seguir adelante con la investigación. También recordemos que hay una persona aprehendida, producto de las agresiones y en tanto estamos tratando de identificar a otra persona que lo acompañaba. Bueno, ¿la otra persona que lo acompañaba habría actuado también dentro del mismo recinto? ¿Habría oficiado de campana? ¿Se puede saber algo de cómo había sido la operatoria? En principio habría participado de lo que se denuncia como un robo y en base a tener la identidad y especificaciones de esta persona también se va a poder tipificar el hecho o su participación. ¿Han podido tener algún testimonio, algún vecino más, alguna otra toma de cámaras? Estoy trabajando personal de la subcomisaría Vilene, también de la división de investigaciones en recopilar toda esta información que surge del barrio y así poder afrontar la investigación. ¿Los familiares han pedido por así un mayor resguardo, digo por la concatenación de episodios que le ha tocado vivir a la gente del kiosco? Bien, estamos al tanto de esta problemática y acompañándolos obviamente para que esto no vuelva a ocurrir y tener un seguimiento de este sector en particular. ¡Gracias!